No hay reconciliación sin justicia, no hay paz sin justicia, eso lo hemos dicho siempre. Lo único que no es amnistiable o que no puede generar garantías son precisamente la violación de derechos humanos, es decir, delitos de lesa humanidad. Bueno, yo creo que Maduro ejerce hoy como dictador, así que... Y un dictador merece cárcel, merece exilio, que... Así que Venezuela merece justicia, Venezuela merece paz, Venezuela merece libertad, prosperidad, progreso. Han habido muchos casos como estos en el mundo. Podemos hablar de Pinochet, podemos hablar de Marcos Pérez Jiménez, podemos hablar de algunos otros. Así que el mejor destino es para Venezuela.